Mucha demanda, mucha demanda a partir del anuncio, ya empezaron de la fecha de la fiesta de la Corvina, ya comenzaron las demandas y con los anuncios de los artistas principalmente esto se incrementó y... ¿Consigue lugar aún? Se están consiguiendo algunos lugares todavía y se están sumando muchas casas de familia que están acomodando su domicilio, nos avisan a la dirección de turismo del municipio y nosotros hacemos los contactos para alojar personas también en estos domicilios. Algunos acomodan una parte de su casa, otros se van a la casa de un pariente y ponen a disposición de los huéspedes que nos van a visitar su domicilio. ¿Qué rango de precio aproximadamente por los tres días? Y bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de emprendimiento, emprendimiento que cobran por personas, emprendimiento que cobran por cabaña, por el espacio. Por ejemplo, en algún emprendimiento para cinco personas el precio oscila entre los 11 mil pesos, 12 mil pesos por jornada.